Pienso que él debería construir su carrera con sus propias canciones, por eso me molesté con él y también me molesté porque la barba y el pelo de él si son de verdad y no se echa a Betún. Que es lo importante, que la gente vea que si es un muchacho nuevo y quiere una nueva historia, que hagan la nueva historia con nuevas canciones, no con las canciones que hizo Nelson Velasquez o que grabó Nelson Velasquez en su propia voz. Usted va a hablar con el protagonista de la noticia, con don Nelson Velasquez. Aló, buenos días. Sí, hay dentro de una, vean. Si viene, reyérete, felicito. El soncito, buenos días. Hola, buenos días a toda la gente de Tropicana, saludo especial, con mucho, con mucho cariño. No, pero amaneció un tonado, amaneció un tonado. Él es la voz cristal y siempre tiene jabotelgajita ahí ensayando. Ay, casi me explota el tímpano. Buenos días, ¿habló con Nelson Velasquez? No, hablas con la empleada en el... Aló, buenos días, hola, amigos de Tropicana 102.9. 102.9. Ay, Dios. Don Nelson, bienvenido. Hablo con Nelson Velasquez. No, hablas con la abuelita de Nelson Velasquez. Casa de Nelson Velasquez. Sí, ese sí es Nelson. Buenos días, estamos en el Tropicana de Tropicana. Hola, saludos para Tropicana 102.9. El punto 9, Tropicana la más bacana. Sí, ese sí es, ese sí es... Ahí no, qué pitota. ¿Cómo ha estado Nelson Velasquez? Dios me lo bendiga. No, no, hablas con Nelson Velasquez. ¿Y entonces? Hablas con la lora de Nelson Velasquez. Quiere cacao, quiere cacao, quiere cacao No, ahorita no quiero cacao Roberto Hablo con Nelson Velázquez para certificar Por supuesto que si hablas con Nelson Velázquez Si quieres te puedo demostrar con mi voz No, ahorita me hace una demostración linda, ¿no? Y la pregunta número one es ¿Por qué está peleando con su sobrino de los inquietos? Sí, ¿por qué? Bueno, pues estoy peleando primero el saludo para mis amigos de Tropicana La verdad es que estoy peleando con mi sobrino Porque pienso que él debería construir su carrera con canciones propias Es verdad Por eso me molesté con él Y también me molesté porque la barba y el pelo de él Si son de verdad y no se echa a Betún ¿Y qué opinan de los inquietos del vallenato ahora, don Nelson Velázquez? Qué buena pregunta No, primero deberían cambiarse el nombre, ¿no? Ah, ¿no? ¿Así? Sí, debería... Debería cambiarse el nombre porque desde que yo salí ya casi no los contratan Ah, ¿sí? Ya inclusive deberían ponerse los inquietos del vallenato Una canción que le quiera dedicar a alguno de los trabajos de trabajo Una dedicatoria Una chica por allá, ven Mira esta canción Regálame una noche llena de ternura Wow Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Ay, por Dios Ay, pero señor Está echando mucho Betún encima ¿Y esa canción se laica a la hermosa Natalia Lascano? No, es para Ronald Mayorgas No, 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 no Gracias por ver el video.